Bien amigos de Fight Club Perú, tenemos ahora a Renzo Roque. Renzo, felicitaciones. Muchas gracias por la entrevista. Renzo, bueno, un combate que se fue a los 3 rounds, ¿no? Un rival que te complicó por momentos como Yucho, ¿sí fue? Sí, me estaba preparando para eso. Ya sé que no fue la lucha, yo me estaba preparando el boxeo. Cuéntale a la gente un poco de tu carrera. ¿Cuánto tiempo vienes entrenando MMA? ¿Dónde entrenas? Yo llevo casi 3 años. No compito mucho yo, pero me ha gustado competir ahora, que ya tengo 4 peleas. Entrando en pitbull, mantiene al centro. ¿A qué se debe que no compiten mucho? ¿Los estudios? ¿Trabajas? ¿Tienes actividades paralelas a tu pasión en las MMA? Sí, sí tengo. Todo lo que me he preparado más de un mes para esta pelea. Yo le voy a pedir a mi profesor para convertir. Me dio la oportunidad y no la desaproveché para ganar. Sabemos que es el cumpleaños de tu señor padre. Aprovecha las cámaras para mandarle un saludo por su bonomástico. Feliz compañero, papá, que es habitual, se lo dedico a ti. Me ha dado la vida, me ha enseñado que es ser una buena persona, un buen deportista. Gracias. Y a reyes, felicitaciones. Gracias. Gracias.